Hoy, buenísimas recetas. ¿Qué traigo hoy? Hoy es día de pescado. Qué cosa más rica. Más con esto, ¿verdad? Alcaparras. Yo sé que mucha gente me dice alcaparras. Pruebenla, son deliciosas. Y le da una sazón completamente diferente al pescado. Así que, vamos a comenzar el día de hoy con buenas recetas. Y a María también nos trae un desayuno increíble. Así que, démoslo buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Estoy buscando un fuete. ¿Qué es un fuete o un batidor de varillas? Porque hoy es día de panqueques y nos va a hacer de mucha ayuda aquí en la cocina. Vamos a preparar unos panqueques y les tengo un tip muy, muy interesante que les puede servir para cuando quieran darle un sabor diferente a los panqueques. Chef, te voy a pedir permiso. ¿Podemos empezar con los panqueques? Porque ya sabes que se van haciendo lentamente. Por favor, por favor. Va, pues. Muy bien, vámonos entonces con los panquequitos. Muchas gracias, Chef Mario. Y esto se llama... Esa canción te gustó, ¿verdad? Como de la granja. Siento como que estoy metido en un juego de video. ¿Ah, de verdad? Sí. Tienes que oír la producción de mi hermano musical porque es precisamente de... 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 Música de videojuegos. Ahí te lo... Te voy a pasar el link. Saludos a mi hermano Luis Pedro. Que anda ahí en toda la producción musical. Mucho trabajo, gracias a Dios. Bueno, esto se llama entonces panqueques con fresas y banano. Bueno, suena bien la combinación. Esta combinación de fresas y banano es la favorita de nuestra productora Dinora Camacho. Siempre me recuerda a ella. Sí, ¿verdad? Bananos y fresas, ¿qué tal? Una y media taza de mezcla para panqueques de maicena. Está genial para hacer tus panquequitos del desayuno. Usamos un huevo. Una taza de leche. Dos cucharadas de margarina mirasol que la vamos a poner a derretir. A derretir esto. Muy bien. Tenemos un banano. El tip es congelar el banano previamente para cortarlo en rebanadas muy finas. Una taza de fresas lavadas, desinfectadas. También las vamos a cortar en rebanadas. Y para servir, vamos a poner seis cucharadas de miel. Muy bien. Eso va a estar genial. Iniciamos con panquequitos para el desayuno. Pueden ustedes, si no tienen tiempo en las mañanas de preparar los panqueques, pues háganlos en la noche. Los refrigeran, los guardan de forma hermética. Un huevo. Ponemos leche. Siempre es bueno ir poniendo el líquido antes de agregar los ingredientes secos. ¿Por qué? Porque así no se van formando los grumos. Entonces vamos poquito a poquito. Pasito a pasito. Vamos agregando en la harina. Ahora, ¿qué es lo que tiene esta mezcla para panqueques de maicena? Pues lo que tiene es todos los ingredientes que nosotros necesitamos para que estos panqueques tengan sabor. Y al mismo tiempo tengan esas propiedades para que levanten, sean esponjosos. Viene ya listo esta mezcla. Es para que ustedes no se compliquen y hagan sus panqueques de forma muy fácil. Ahora, ¿qué va a tener de diferente? Pues le vamos a dar sabor de bananos y fresas. Entonces, chef, te voy a molestar. En el congelador hemos puesto un banano. Se pone a congelar. Es mejor que esté muy, muy, muy congelado. O sea, completamente congelado. Vamos a ver qué tal está este. ¿Por qué? Lo puse a congelar en la mañana. Vamos a ver si le dio tiempo a congelarse. Y el tip es, una vez que tenemos la mezcla, ya se le pone nada más margarina mirasol derretida. Esta margarina mirasol sí es importante agregarla a la mezcla. Ya no va a ser tan importante agregarla a la sartén, pero a la mezcla sí, porque así ya no se nos van a pegar los panqueques. Voy a poner un poco más de harina, un poco más de leche y voy a ajustar esta mezcla hasta que me quede suave, manejable, como para hacer panqueques. Siempre decimos una masa como para hacer panqueques. Ya en casa sabemos más o menos cómo es esta mezcla. No es tan líquida como la de las crepas. De las primeras cosas que aprendí a hacer yo en mi vida, creo que sí me acuerdo muy bien. Desde el primero que cociné. ¿Eres chiquito? Sí, cinco o seis años yo hacía panqueques. Ay, qué lindo. Mi hermana grande me llegaba a levantarme para que le hiciera panqueques porque me salen siempre así, infladitos, y así como los de la foto, así, un color perfecto. Precioso, como los de panqueques maicena. Y Andy hace panqueques, dice nuestra productora. Saluditos a Andy. Sí, eso Andy, está bien que hagas panqueques y que cocines mucho. Está bueno que los niños también en casa. Bueno, aquí va el tip. Entonces, al congelar el banano, es como cuando hacemos carpaccio, chef, ¿te recuerdas? Las rebanadas van a salir muy finitas y así no hay necesidad de machacar. Miren qué finitas van. Es porque el banano está muy congelado. Para que se cocinen bien, no hay necesidad entonces de machacar. Las vamos a incorporar directo a la mezcla. Miren, van saliendo finitos. Si usted tiene, por ejemplo, el pollo, filetes de pollo congelados, se los va a poder filetear más fino. Igual que la carne de res, igual cualquier producto, se presta para cortarse más fino. Las fresas también está la opción de rebanarlas. Miren qué rico van a quedar estos panqueques. Así que congelen previamente el banano para que puedan sacarlo en las quitas muy finas. Por supuesto que le retiramos la cáscara, porque si congelamos el banano con cáscara, al final va a ser complicado pelarlo ya muy frío. Vamos a mezclar. Miren cómo quedó. Bien finitas nuestras las quitas de bananos. Y vamos a empezar a hacer los primeros panqueques de esta mañana. Y así me quedo haciendo panqueques. Y vamos contigo, chef Mario, para que nos enseñes esta receta que viene hoy con pescado, ¿verdad? Pescado delicioso. Ya saben que me encanta hacer pescadito. Lo que es mariscos realmente creo que es de mis comidas favoritas para preparar. Y el pescado no es una excepción. Es bueno comer pescado por lo menos unas tres veces por semana. El fósforo del pescado es muy bueno. También el omega 3. Y claro que sí, contiene grasas totalmente saludables para el cuerpo. Entonces, vamos a ir repasando. Sí, vamos a ir repasando. Nos falta agregar las fresas. Para panqueques de banano y fresas colocamos en un tazón el huevo, la leche, margarina, la mezcla de panqueques para maicena y mezclamos todo muy bien. Vamos a batir hasta obtener una mezcla homogénea. Se agrega el banano y se mezcla. Luego vamos a calentar la sartén. Preferiblemente este tipo de sartén antiadherente y al mismo tiempo que sea plana. ¿Verdad? No es necesario volver a engrasar. Agregamos un cucharón de la masa y vamos formando y cocinando los panqueques hasta que doren por ambos lados. Repetimos la operación hasta completar la masa. Toda la masa. Por encima le vamos a poner las fresas y la miel de abeja. Bueno, ya van saliendo el primerito. Y bueno, la próxima vez que tengas bananas a punto o bananos a punto de echarse a perder, considera la posibilidad de congelarlas en lugar de tirarlas a la basura. Congelar las bananas es un proceso simple y se pueden conservar por varios meses. Recuerda que hay que pelarlas antes y bueno, también es la técnica para hacer los famosos chocobananos, ¿cierto? Sí, creo que solo se venden así mucho en Centroamérica. Te gustan mucho los chocobananos. Bueno, en mi pueblo que hay hay chocobananos, chocofresas, chocopiñas. Y algo que es genial, que uno iba a la tienda, porque eran muy verdes, costaban creo que cuatro quetzales, cinco quetzales, los chocopanes. ¿Qué les parece eso? Ay, chocopanes, ¿de verdad? Eso solo creo que en los pueblos se maneja. Yo solo me acuerdo de chocopiñas. Sí, buenísimo. Vamos a una pausa, venimos. Ya regresamos. Para terminar de hablar de los chocopanes, dice el chef Mario que es con panito pirujo. Sí, el pan es pirujo. ¿Pan francés también quedaría bueno? Lo hacen con pan de nalguita que hacemos nosotros. Ah, con pan dulce. Queda rico. Se congela igual. Se congela el pan, lo ponen con chocolate, le ponen manita y así. Chef, y en otras curiosidades de los panqueques, miren esta sartén tan bonita que nuestra productora nos compró. Trae figuritas. Esta está genial también. Bien, se las presento como otra opción, busquen este tipo de cositas que siempre es bonito tener para los pequeños. Son bonitas. Se hacen los panqueques, salen conmigo. Yo aprendí por mis hijos, los pongo en una botellita, llevo dibujitos en la sartén bien caliente. ¿Lo podés hacer? Sí. ¿Y por qué no has hecho aquí en el programa? Yo tengo mis secretos abiertos. Tienen que hacer, sí. Hago dibujitos en la sartén y les encanta porque les pasa a hacer... Las ideas no se te han agotado, Chef Mario. Sí, las ideas no se me han agotado. Les pasa a hacer panqueques muy decoraditos, bonitos. Sí, me gusta, más para los niños, me gustan cosas así bonitas que llaman la atención para comérselo. Bueno, nos vamos con el pescadito, pescadito del mar. ¿Pescadito pescado? ¿O de dónde? Este es de mar, me encanta, pueden ver el color divino. Vamos a ver receta para pescado rojo. Miremos entonces los ingredientes que gracias a Naturas Mexicana, dos salcadas de 106 gramos, una cucharada de margarina minasol, medio diente de ajo picado, una cebolla cortada en plumas, un chile dulce cortado en bastones, cuatro tomates cortados en cuadritos, una taza de caldo de pollo, media taza de alcafaja, me fascinan al vinagre, cuatro filetes de pescado tipo mero, el mero mero, pizca de sal y pimienta. ¿Para que sí? ¿Les va a gustar? El tomate ya empezó a ponerse más normal. Accesible. Ya no está tan caro. ¡Qué bueno! Pero ahí va, siempre hay buen sabor, es realmente rico, los tomates me encantan. Sartén ya tengo caliente, la voy a poner un poco más de temperatura, la voy a poner a unos 6, 7 la temperatura aproximadamente, porque vamos a poner acá, siempre margarina, mira, solo una buena cantidad, con un poco más, aproximadamente una cucharada, yo tengo ya, más o menos como medito el ojo, del ojo con joya, miro bien con el ojo, ya no miro borroso. Ah, sí, ¿qué tal seguiste tu ojo? Ya, ya bien, ya, ya se mira bastante bien. Nítido, como que nada. Pues no tan nítido todavía cuando hay mucha luz, medio, me cierro los ojos para ver, pero ya bastante bien. Tienes que hacer ejercicios así, mirar para arriba, para un lado, para el otro, sin mover la cabeza. ¿Te dijo el doctor? Ya va. Sí, me lo tuvieron quieto más que todo porque no se fuera a lastimar más. Vamos con el ajito, la margarina empezó a derretir, el ajo, hoy creo que lo voy a hacer, no picadito, lo voy a hacer en las quitas finas, bien finitas. Quiero que se vayan a dorar, que se vayan dorando bien. Si ustedes tienen paciencia un día, pueden hacer así un montón de ajos en las quitas finas, los pueden hornear o freír a fuego medio con aceite de oliva, y la dejan, pero que no se van a quemar, solo que se tuesten. Guardan el aceite por aparte, ponen los ajos a que se sequen papel absorbente y los guardan para luego hacer pastas, pescados, queda muy, muy rico. Y el pescadito. ¿Cómo se va a comer pescadito? Pueden ver por acá, por aquí, miren. Mírenlo, es una textura muy bonita, es muy firme. Si usamos pescado como tilapia, es una carne un poco más suave, creo que la tilapia va muy frita, queda bien, igual que al vapor, son carnes muy suaves. Busquen mero, busquen carnes más sólidas, eso le va a quedar bastante bien para esta receta. Vamos ahora aquí, ya agarro temperatura, un poquito más de temperatura. El ajo que no se arrebate, cebolla en plumas. Bien, plumitas bonitas. Ok, ok, ok. Pues esto, saludos a la gente de Oriente Chiquimula, querida, que estamos en feria. Buenísima la feria de Chiquimula. ¡Ay, es cierto! ¡Oh, eso es genial! Eso es genial, genial, genial. Saludos, entonces, y todo nuestro cariño. De que se quiera ir a Chiquimula, por ahí los esperamos también en Jocotenango. También en Jocotenango, claro. También en la ciudad de Capital, que es la Virgen de Asunción, es la patrona. En Chiquimula también tenemos la misma patrona, que es la Virgen de Asunción. Vamos por acá. Ahí al final de la semilla, un caña. Una vez fuimos, ¿verdad?, con la producción, estuvo muy alegre. Sí. ¿Qué así me dicen? A comer manzanas. Así me dicen la gente en Chiquimula. ¿Qué es cuando van a ir a grabar otra vez? Yo digo, pronto, algún día vamos a venir a la gente realmente viajada. Pidámosle a Dios que provea para que podamos seguir viajando. ¿Cómo? Que provea para que sigamos viajando. Tan alegre los días. Tan alegre que es viajar. A mí me encanta viajar. Bueno, yo siempre viajo todas las semanas, viajo para acá, voy, vengo. Qué bueno que te encanta viajar. Sí, lo bueno que tengo un carro viejito, entonces voy muy tranquilo, disfruto siempre mucho mis viajes. A veces me quedo tirado ahí por los carros, pero no importa, siempre llego sano y salvo. Es mejor disfrutar el paisaje que andar corriendo. ¿Ya? Muy bien. Miren, la cebollita ya va doradita, tiene lindo color. Por eso quiero temperatura no tan alta, se dan cuenta que no se ha quemado la cebolla y ya doro el ajo. Muy buen punto para, vamos a agregar el tomate en cuadritos y voy a sacar unos bastones de chile pimiento. Desde que venía Chiquimula pensando en una regla que le iba a hacer a Maya y se me olvidó. ¡Ay! ¿De qué sería? No me acuerdo, todo el día pasado en eso. Bueno, acá ya nos diste el chocopán. Ya me voy a caer el chocopán. Es muy divertido cuando se me olvida, a veces la regla está así, estoy de cuál era la regla que iba a hacer yo, cuál era la que iba a hacer y se me olvidó. Se me fue así totalmente. Bastones de chilito pimiento. Chile dulce, dije por ahí, y me dijeron, no, es chile pimiento. ¡Bah! Y ya me regañaron. ¿Quién te dijo eso? Ah, por ahí me dijeron en el súper. Pero sí, en algunos países se les dice chile dulce. ¿Es chile pimiento? Pues sí. Chile pimiento dulce. Chile pimiento dulce. Pues miren acá, miren qué lindo color. Los tres colores me encantan. Vamos a empezar a saltear esto que vaya... Parece bandera. Sí, miren, que vaya dando forma. Perfecto. Vamos con el pescado. Salpimentamos de ambos lados. O de Italia, México, Italia. Bandera de México, Italia. Vamos a la vuelta. Y esa agua que sale es porque es pescado que estaba... Estaba un poco congeladito. En el mar o congelado. Estaba un poco congeladito, entonces va deshaciendo, va a soltar agua. También, si lo guardan, tienen que tener... Hay que saber reconocer los olores. Por eso uno guarda el pescado y al sacarlo uno dice, ¡ay, huele fuerte! Pero una cosa es que huele fuerte porque estuvo guardado y los trastos plásticos suelen dar un olor diferente que los de vidrio o los de metal. A que esté malo, a que esté pasado. A que esté pasado. Ya. Si está pasado, mi gente, por favor. No me salga con el asunto de que le eché limón para que te quede el olor. No, eso ya no sirve. Se van a intoxicar. Si la intoxicación se les digo yo por experiencia con pescado, es fea, 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 fea. Las peores son con pescado y camarones, ¿verdad? Sí, es horrible. ¿Qué me quedo haciendo por acá? Vamos a poner ya caldito a pollo, subo toda la temperatura aquí y vamos a una pausa y ya venimos. Aquí, aquí se trabaja y se goza a la vez. Eso me gusta de trabajar con mi grupo de trabajo que son realmente alegres. Aquí estamos platicando, en los anuncios hacemos bromas un poco de todo. Pero miren, acá está entonces, ¿por qué al rojo? Van a ver que te empieza a poner el tomate, empieza a sacar esa coloración roja que tiene y queda muy bien. Lo que queden bien rojito, le agregamos una salsuta, unas naturas mexicanas para que le dé buen sabor. Aquí tengo una. Agregar un poco. Y ya saben también que, cuéntales a Maya, ¿qué es lo que tienen que hacer con los empaquitos? Que si están utilizando tanto naturas como margarina mirasol, no tiren los empaques, guarden los empaques de naturas y también la cajita. ¿Qué se hizo la cajita, Che? Ya la tiraste. ¡Va! Ya la tiró, Amaya. Ya no se va a ganar. No, 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 aquí no la tiramos. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener una sorpresa. Entonces, recuerden guardar la cajita de margarina mirasol, la que trae cinco barritas y también los empaques de naturas, que son los de 106 gramos y el de 227 gramos. Ay, eso es lo que estaba buscando. Bien, que llame, llame. Aquí ya todos tenemos una, nos entendemos, solo con la mirada. Sí, cronizaditos. Sí, sinergia. Bueno, miren, aquí está la cajita. Ya se acabó, Marlon. Se acabó. Ah, pero eso está bueno. Pero la guardamos, entonces, esta no hay que lavarla ni limpiarla. Guárdenlas así, apiladitas, en el gabinete. Y la salsita natura, sí, Chef, nos hizo la demostración que las pueden... Sí, aquí la guardé. Bueno, aquí la tenía guardada. ¿Alguien, quién se llevó mis... Ah, porque él quiere su sorpresa. Sí, quiere llevar su sorpresa. Me gusta la idea, hay que guardarlas y van a ver qué buenas sorpresas tenemos. Entonces, miren, ya puse las naturas para que dé color más rojizo y puse directamente el pescado en la salsa. ¿Qué hacemos? Fuego alto, agregué las alcaparras, no tiene sal todavía ni tiene pimienta. ¿Por qué? Quiero esperar que la salsa se evapore, que cocine bien el pescado para luego sazonar. Y esto, ¿por qué es, Chef? Es muy sencillo. No quiero que se vaya a salar, las alcaparras tienen un sabor un poco fuerte. Entonces, no quiero sobrepasar el sabor de todos los ingredientes con la sazón de sal y pimienta. Eso lo voy a poner ya de último, que el pescado esté bien cocinadito y todo esté listo. Una rata muy fácil, solo acuérdate que sal y pimienta, lo hacemos ya hasta en el último proceso, en el último paso. Y solo si es necesario, si tú miras que saló demasiado por la alcaparra, pues ya no le pones sal. Sí, solo es que... Eso es lo bueno de usar alcaparras. El sabor de la alcaparra es fuerte. Alcaparras, ¿sabes cuáles son otras? Las anchoas. Sí, las anchoas, sí, cero sal. Saladitas. Saladitas, deliciosas. Pero vamos a ir viendo cómo va entonces ahora la sazón de tener un sabor muy intenso, muy rico. Se siente al lado del pescado, se siente a lo lejos de sabor de las alcaparras. Y eso es lo que buscamos, ese balance de poder sentir todos los sabores. No utilicen demasiadas alcaparras o si no matamos el sabor del pescado y no queremos eso. Queremos algo muy balanceado y muy rico. Y me gustó mucho el consejo que dabas al iniciar el programa. Debemos de consumir pescado. Reduzcamos el consumo de carne. La carne dejémosla casi que una vez cada 15 días y incrementemos el consumo de pescado, verduras y legumbres. Yo como soy un patojo sano, como decimos ahí en chicos, patojo sano. Ah, patojo, ah, bueno, sano. Carne todos los días, pescado todos los días, pobre todos los días. No hay problema, ando bien balanceadito de todas mis carnes. Y verduras mucho, agua puro, agua pura, agua pura a darle a lo grande. Vamos a una pausa. Vamos a la pausa, Che Mario. Bueno, tenemos los panqueques ya para terminar un poco de miel. Miren, las fresas las pueden colocar entre cada panqueque. Y los bananos recuerden que van por dentro, así que le pueden poner más bananito por fuera. Qué bonita combinación. Los panqueques, las fresas y... Yo le pondría algo más a eso. ¿En serio? Yo sí. Esa es receta de nuestra productora. ¿Saben qué la haría yo? Haría lo mismo, pero entre panqueque, abajo de las fresas y el panqueque, les pondría crema. O yogur. No, crema normal, crema, crema. Crema, crema de vaca. Ay, la cosa mágica. Sí, pero te recuerdo que a ti no te gusta la crema. A mí no gusta la crema. Recuérdate. Me da guácala. No, y ustedes pasen ese panqueque con miel, crema y todo. Qué cosa mágica. Sí. Bueno, vamos con tu receta que también ya la promete. Está muy rica. Está muy rica la salsa. Sí, la salsa está genial. Tiene sabores muy ricos. Es un sabor fuerte, pero balanceado. Está muy, muy bien. Miren, el pescadito ya se cocinó. Lo vamos a sacar con cuidado porque se va a romper. Es muy suave. Sí, muy suave. Miren. Un pescadito. Listo. Y vamos a sacar verduritas. Saco verduritas con un poquito de caldo. Alcaparras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y claro que sí, hay que echarle caldito. Echamos caldito. Esto, cuando ponemos una cantidad en el plato justa, que se mire bonito el plato, tiene un nombre. Nosotros le decimos, ese es un espejo. El espejo sirve para realzar el color del pescado. Tiene que ir en un plato de un color más claro. En este caso, sería el plato color blanco. Y el espejo, pues, si se dan cuenta que es color rojo. Y el pescado también es color blanco. Entonces, esto realza el color del pescado. Porque si lo ponemos directamente en el plato, se va a ver totalmente blanco. Y no buscamos eso. Y la salsa queda ligerita, ¿verdad? Ligerita, no es una salsa chonti, espensa. ¿Hacemos arroz blanco o qué hacemos? Arrocito blanco lo va a quedar bastante rico. Vamos a ver entonces el repasando de esta receta que está genial. En una sartén grande agregamos margarina, ajos, cebolla, chile, tomates. Dejamos cocinar por dos minutos a fuego alto. Agregamos el caldo de pollo, salsa natura mexicana, alcaparras y mezclamos. Colocamos los filetes de pescado y los dejamos cocinar a fuego medio por cinco minutos. Delicioso. Ah, le va también muy bien unos sozones de plátano o corten con el pelador. Hagan tría de plátano muy finas, fríenlas, se van a hacer como colochos. Y eso se lo ponen a un costado de decoración. Le va a quedar un plato muy, muy lindo con sabores bien tropicales. Así que ahí tienen dos platos buenísimos. El desayuno y el almuerzo amarrados ahí en una sola, ¿qué? En un solo programa. Tienen todo listo ahí ya. Y bueno, si quieren comunicarse con la producción de nuestro programa, el 1-800-1-135-38-37. A su disposición nos pueden escribir también. Nos pueden escribir a consumidor.com. Y también tienen la página web que es www.secretodecocina.com. Métense, está buenísimo. Únanse en la comunidad secreta. Que todos los días vamos creciendo ahí genialmente. Muy buenas gracias por ser también ahí. Saludos a todos los de la comunidad secreta de cocina. Bueno, vamos a chequear para mañana, próximo menú, ¿qué va a haber? Para mañana tenemos unas pastas de albóndiga de pollo muy ricas y fuera de lo común. Y también algo muy diferente, es un burrito japonés. Así que lo esperamos mañana acá. Que saben que esta es su mejor cocina. Lo esperamos. Desde que llegaste vida, me susurran los silencios, las flores renacen, apenas sube el sol se ríen del invierno. Desde que llegaste vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro, una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado. Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano. El que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti.